Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Aquí desde el confinamiento de mi casa, por prescripción gubernamental, os saludo a ti, por supuesto, y a todos nuestros televidentes de Distrito TV de Los Intocables. Borja, haznos una valoración acerca de toda esta situación, que sin duda es muy grave, ¿no? Pues sí, efectivamente nos encontramos ante una situación muy grave, nos encontramos ante un gobierno que es incapaz, un gobierno socialcomunista, incapaz de gestionar la crisis humanitaria y la crisis sanitaria única y exclusiva que estamos viviendo en estos momentos, y que además ha aprovechado para eliminar unas competencias que no son factibles de eliminar en todo Estado democrático. Me refiero principalmente a eliminado el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez por primera vez en la historia de España, el foro público y el parlamento, de tal forma que la oposición no puede ejercer la labor de crítica y de seguimiento al gobierno porque no existe ese foro, ni siquiera en tiempos de guerra se ha eliminado el parlamento. Esto, en otras circunstancias y en otro momento, podría haber sido considerado incluso como un golpe de Estado encubierto, de tal forma que entiendas el golpe de Estado como la imposibilidad de los grupos de la oposición para poder ejercer como tal, y por tanto el poder queda monopolizado en estos momentos en Pedro Sánchez, los cuatro jinetes del apocalipsis, y lo que se les puede estar ocurriendo para hacer su pequeña revolución a los comunistas de Podemos, porque lo han hecho como tal. Ellos se han apartado de la primera línea política, me refiero a la tropa que conforman el comunismo de Podemos, los ministros que en estos momentos, y ministres que en estos momentos comparten poder con Pedro Sánchez, pero en cambio, sí que han aprovechado esta convulsión para tratar, insisto, de hacer su revolución bolchevique. ¿Cómo? Pues atacando las instituciones básicas y el mantra contra el que todo buen comunista ataca, en primer lugar la monarquía, y en segundo, tratar de nacionalizar y por tanto expropiar determinadas empresas en España. Por tanto, pido, como ruego, como español, que los grupos políticos constitucionalistas que apoyan y creen firmemente, primero la constitución y segundo la unidad de España, se unan de tal forma que apoyen, aunque duela, aunque cueste, en las circunstancias mayúsculas y en las, digamos, directrices y en aquellas gestiones que sean de interés nacional, al presidente del gobierno Sánchez, para que de esa forma él pueda apartar, quitar, retirar competencias a los comunistas de Podemos y pueda no estar supeditado a los intereses torticeros, tóxicos y, por supuesto, interesados de los secesionistas y los independentistas, que es algo, es un mantra con el que nos encontramos de manera recurrente. De esa manera podemos decir que se ha conformado algo que a algunos les produce urticaria, pero es así un gobierno de concentración, apoyando al presidente del gobierno, sí, pero de esa forma quitar a aquellos que realmente quieren destruir la unidad de España y que no están capacitados para tomar decisiones, porque lo único que han hecho hasta la fecha es gestionar el dinero que amablemente les daban sus abnegados padres en forma de paga semanal. Así que, y si me permites, Javier, ya para terminar, quiero mostrar mi máximo rechazo y aunque haya retirado el tuit a la consejera y fugada, consejera de Educación y fugada de Cataluña, la señora Ponsatí, en el que indicaba de manera peyorativa, miserable y tóxica que de Madrid se iba al cielo. Nadie puede permitir eso y es una risión, vamos a decirlo de esta forma, que el presidente del gobierno de todos los españoles siga haciendo gestos a estos golpistas que no merecen otra cosa que seguir muchos años en prisión. Muchas gracias, Borja, y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a ti, Javier, lo dicho, un saludo a ti, a todos tus telespectadores y espero y deseo que nos sigamos viendo muy prontito. Hasta muy pronto. ¡Gracias!